Estamos en el hierro entre 60 y 85 metros de profundidad. Esto que vemos son bosques de un coral del que cabría esperar que se llamara coral blanco, coral gris, coral amarillo o incluso coral pardo cuando recibe más luz y presenta estas tonalidades un poco rojizas. Pero se llama coral negro porque aunque la parte viva es muy clara, su esqueleto es muy oscuro, negro, con tal belleza que se hicieron joyas desde tiempos inmemoriales con este coral negro. Quizá por eso nos tenemos que sumergir tanto, buscarlo en los parajes más recónditos. En 2014 lo han encontrado en las Islas Chafarinas, pero en la entrada de una cueva. Están apareciendo estos corales negros incluso en profundidades donde jamás llega la luz del sol. Es como si el océano estuviera escondiendo bajo un colchón de agua sus mejores joyas.